Hay miedo, hay miedo, hay miedo, grandes declaraciones, eh, Martín de Taguarembó, que dice, que no se tiene fe, admitiendo que hay miedo, que hay miedo, que no hay miedo, hay temor acá, yo tengo miedo, World Peace, que ha ganado recién una gran partida, con su camiseta ahí con Dennis, mirá, mirá, gírela, gírela, mirá la cara, World Peace, viejo, muy bien, muy bien, bueno, a ver, World Peace, gané suerte, para tu fan, bueno, encontró un rival superior, acá la suerte, tirando todos en los dados, tirando los dados, jugando el 7-11, creo que hacer algo digno, si señor, Martín, muchísimos fans Martín, sobre todo la tía, el pase de Taguarembó, que lo apoya, la tía lo apoya, le da vitaminas, vos sabés los sponsors que Martín tiene, X-Poice, Wistroll, todos los anabólicos que andan en la vuelta, todo, todo arriba, todo para arriba, Whey Protein, también, Whey Protein, sí señor, esto no, Juega, ahora you go, mamen, bueno, y acá que se juega, juega lo que hay que jugar, juega lo que jugó Caruana, hay que abrirlo como una lata, hay que abrirlo acá, ahí va viejo, eso son frías, hay que abrir señor, muy bien Martín, jugando como un hombre, al fin, y eso, mirá tocando, tocando la fruta, no, 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 cortito, cortito, a volver, volver, bueno, seguí, seguí, mirá, abrílo, abrílo como una flor, ahí va, se abrió el mismo, se abrió el mismo, mirá, se abrió el mismo, desguasado, 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 y eso que, nada, y no podés comer, mirá, 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 trancamoto hizo ahí, no importa, se bloqueó, me juega y me gana, ya ganó, ya ganó, no hombre, no, vos me ganás, me juega y me gana, digo yo, juega a tocar, a Longo, a Longo, a Longo, a Longo, a Longo, a Longo, no te veo bien, no te vemos bien, ahora te van a meter otra Turson, hay que huir, vas a tener que empezar la gran huida, mirá, trajo a mamá al ruedo, bien traído, viejo, cambiarle todo, no ves que no puede comer, pero no ves nada, tranquilo, mirá, se defiende, me defiendo como una zorra, ahora, si lo hacía, al fin para al fin, ¿de qué come? de caballo, 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 y te lo vuelven a clavar como una estaca, mirá, por todos lados, está todo clavado acá, ya acabo amigos esto, horrible posición de meta World Peace, posición de emergencia para World Peace, este caballo me lo voy a clavar, mirá, se va eso, eso se va, eso se va, te dije que te iban a clavar ese caballo, y eso se va mamá todavía, al fin por lo de 5 se viene, chau, no la pienso, y mamá no está en la fiesta, mamá no está en la fiesta, no está en la fiesta, mamá, mamá todavía se está, se está aprontando mamá, mamá no vino, mamá me lo quedé jugado al fin por 4, al fin por 4 es buena, mamá me lo quedé, y eso, no, fuera, y acá viene la gran trancada, tranquilo, 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 selló todo Martínez Tahuarembó, y mamá y qué hace, entregá, entregá, piden la entrega de afuera señor, ¿qué querés que entregue? el caballo inmundo, ese que no sepa nada, ¿qué se va a levantar? mira todo lo que tiene que hacer, Martínez, 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 ¿no? bueno, ahora qué hago, tengo que jugar el alfil y no tengo mi casilla, es un otro, sigue conversando con él mismo, ahora no dice contesto, uy, tengo un peoncito acá, un fucking peon, ¿para qué quieres ese peón? y eso, metió un doble, un doble, un doble caballo, Juan, Juan, un doble burro, mirá, hay huir, 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 se va, la del rajá, sí señor, la del rajá desde la India, muerte, comer cualquier cosa, comer todo, ¿y acá? hay que comer, bueno, vamos a jugar, por jugar, ahí hay que comer, seguimos sin poder llevar a mamá, ¿no? hay que hacer, por jugar, no sé, hay que esperar acá, hay que esperar, me voy, ¿cuántra vez se fue? huir, qué bárbaro, y todo el ataque, entonces, ¿y mamá ahí? ¿qué hace, bro? ¿qué? sin plan Martín, ah, porque yo tengo un plan bárbaro, acá, ¿no? sí, yo tengo un plan bárbaro, sin plan, sin plan ninguno, vemos, no veo plan acá, fue el negro, yo tengo tremendo plan, plan, tenis, señor, muy callado, todo muy quieto, ¿seguí? ¿seguir ahí? ¿o dónde? ¿qué hiciste? yo tengo un plan impresionante, ¿se entrega o no se entrega? ahí va, viejo, al fin, vieja pavada, sí, se entrega, se entrega ahí, bien, bien entregado, al fin, jugando como un hombre, al fin, Martín de Tacuarembó, ya empezamos con los teléfonos, las pavadas, sí, los teléfonos de mierda, muy bien dicho, señor, bueno, están los pavios, el teléfono, se entrega también, ¿qué es eso? no sé, yo lo abrí, no va, esa, hay que abrir, ¿todo por eso? ¿todo por eso? ¿y ahora? todo por abrir, señor, clavalo, cambiamos todo, cambia todo el peruano, eso termina, amigos, esto, esto se va a decir por la gran pirateada, Facundo, una gran partida, como esperábamos, sí, como esperábamos, empezó a caer todo, yo como, ¡ay, esa no la vi! qué gran jack, esto le dio, la vi, esa no la vi, bueno, si ves esta ganaste, pero, esa, está cayendo todo de a poco, ahí justo, justo ahí, ¿y dónde tenía? viene el mate, viene el mate del aco, el mate de, de la parálisis, ¿sabes? fracate, más comida, seguir comiendo, ¿y dónde tenía? no tenía, se los va a World Peace, en una gran partida, gran lucha, dio acá, viejo, gran empuje, ganó Martín, si estás jugando en Bopa, su pan con gran empuje, gran panza, ha, gracias, él yaó.